Música Bueno Emilia, bienvenida a Rosario Muchas gracias Bueno, en este caso llegás, pero vinculada al lado de la música, ¿no? Como DJ, ¿cómo te trata esta experiencia que ya hace un tiempo que la venís desarrollando? Se nota que le ponés mucha pasión La verdad que me encanta, me encanta Es algo que vengo haciendo ya hace como casi tres años ya Sí, tres años Y fui aprendiéndolo de a poco Más bien cómo pasar música, cómo utilizar el programa, ¿no? Toda la parte técnica, cómo usar el controlador Si tenés un procesador de efectos aparte, ¿no? Como para poder entenderlo desde el lado técnico Después todo lo demás es algo que para mí es muy afín a mí Muy natural, todo lo que tenga que ver con la música Es súper musical de toda mi vida Y bueno, paso a la música que me gusta Según el contexto, obviamente voy cambiando A veces es más electrónico A veces es un poco más rockero Un poco más retro Más vintage, más suave Más fuerte Más bailable, ¿no? Pero sí, sí, un conocimiento Y una amistad con la tecnología tenés que tener Porque si no se complica mucho Sí, no sabés, sabés cómo Pero aprendí un montón y me encanta ¿Y quién te da una mano ahí? Para explicarte algunas cosas relacionadas a la computación Ese tipo de cosas Me imagino que por ahí el turco se puede armar ¿No? ¿Nada que ver? No, no ¿El contrario? No, no Acude a mí él Ah, claro, está bien No, en realidad no Aprendí con amigos que son DJs Y me fueron enseñando cómo manejar ¿Y qué tipo? En realidad eso Y después, la verdad que aprendí sola Claro Fui aprendiendo con la práctica Y ahora me manejo sola Vengo, armo sola, desarmo sola A veces me ayudan los sonistas que están trabajando en el momento Por la cuestión de comodidad, por las notas, todo Pero yo podría hacerlo sola Armar y desarmar y todo Me encanta, ¿eh? Sos como una empresaria de la música O una emprendedora, podríamos decirlo, ¿no? Emprendedora, sí Pionera de esto para mí Claro Para mí misma Sí Pero la verdad que sí, me encanta Se vio en otros casos Daniela Cardone me parece que también hace este tipo de cosas, ¿no? Hay muchas que ya lo hacen Daniela, Galen Chabane, Calu Rivero Tal cual Sí, sí, sí Me van los nombres Siente agarrido que está desfilando Lo hace súper bien también Me imagino que debe haber empezado también como un cable a tierra, ¿no? Una especie de terapia, de toda una carrera, una vorágine que arrancó desde muy chiquita Y acá encontraste como si fuera tu lugar en el mundo, ¿no? La verdad es que es, por lo menos me saco el gusto de hacer algo que me gusta O sea, bueno, es una redundancia que me gusta Que está relacionada con lo que me motiva más, que es la música Entonces, de repente, es un espacio siempre creativo En el punto de improvisar la musicalización de un evento en vivo Según lo que ves, que la gente vibra, que tiene ganas de escuchar Cómo ves el entorno O sea, es un espacio lúdico para uno Y a mí me gusta, me encanta Así que lo disfruto Sí, se encontró como esa brecha en el mercado De que se empezó a utilizar celebrities que tienen un gusto musical Poder escucharlas en vivo, cómo es su gusto musical Y cómo musicalizan un lugar Me parece que es interesante, que está bueno Que es una performance Y que trato desde mi lado de dar una impronta diferente o personal Y que todas las veces que si alguien me escucha tenga un estilo particular Te digo, variando según los contextos Pensás que se terminó un poco ese preconcepto De que el DJ ponía solamente música y no tocaba Una vez en una escena de Nico pasó con Papu y DJ de rock Que le dijo a ustedes, no hacen música, ponen música Pero ahora se lo ve al DJ cada vez más protagonista Y cada vez como más artesano de la música Y lo que pasa es que a mí el rock me encanta igualmente Papu es como, a mí me encanta el rock Y entiendo perfectamente lo que él quiso decir con eso Y lo respeto porque es tocar un instrumento manualmente A tocar, pero bueno, muchos DJs son músicos igual Lógico Digamos, no solamente que prefieren ese sonido Y entonces lo generan desde otro lado O sea, la composición está en un DJ Pero lo que pasa es que son Claro, la haces, no la tocas Tal cual O sea, lo estás haciendo desde un programa Pero la composición la haces, la tenés que hacer Muchos que lo hacen también conectando su teclado o su guitarra Es decir, hay muchas maneras de hacerlo Lo que pasa es que el sonido cuando lo escuchás Es un sonido fabricado, obviamente No es un sonido que vos Que te sale de un instrumento Que vos lo tocas manualmente Y es Tal vez tiene otra nobleza en un punto, según dice él Pero bueno, son diferentes estilos También eso no te puede dar el sonido Que te da algo electrónico En este caso No lo podés conseguir desde una guitarra Bueno, desde un teclado Es cierto Y también hay veces que se da que muchas estrellas Han elegido tocar con un DJ para ser más popular En el caso de David Guetta También es paradigmático en ese sentido Estrellas que lo eligen a él Claro, porque no También es como una necesidad que tiene la música De ir avanzando hacia un lugar nuevo Y en su momento fue una propuesta nueva Lo electrónico Y creo que es tan fuerte esa innovación Lo que ha sido en su momento De novedosos Que todavía se extiende en el tiempo Y dentro de Es un mundo nuevo musical que se abrió Entonces dentro de Hace tanta cantidad de años Que está lo electrónico imponiéndose cada vez más O que va y viene Que de repente se escuchan nuevos sonidos Dentro del electrónico Yo creo que eso va a seguir avanzando Y que no es algo que nunca Es como el instrumento o el rock No se termina Siempre hay gente que hace Que reversiona lo viejo Y que hace rock Y lo sigue haciendo Y va a seguir habiendo La música electrónica es igual Y a mí me encanta fusionar las dos cosas Yo escucho rock y escucho electrónico Y creo que hay mucha gente Que escucha las dos cosas No creo que sea excluyente De ninguna manera Y también creo que Puedes escuchar mucho más de ese género Yo escucho ópera Escucho tango Escucho No sabés la cantidad de música que escucho Me encanta ¿Y el turco qué le gusta? ¿O qué escuchan? ¿Qué gustos? Él es rockero Ah, sí, ¿no? No me lo imagino escuchando una ópera A la electrónica le gusta igual Ah, mirá Todo lo tribal Pero se le inculcaste vos No, a él le gustaba Ah, mirá Y a mí me gusta todo Yo escucho también música pop Me encanta Y hip hop Tengo una cultura musical En cuanto al gusto De lo amplio Enorbe Yendo un poquito a la actuación, Emi Terminaste de rodar una película Hace muy poquito Sí, terminé de filmarla Hace diez días Una semana Una semana Contanos un poco de esta película Otra película más argentina Están pasando por un momento Excepcional Recién veíamos los relatos salvajes Ya superando todos los récords Empezando a competir para el Oscar Sí Es un momento del cine argentino particular Sí, la verdad que es bárbaro Lo que está pasando estos últimos años Con toda la industria del cine en Argentina Y con la industria del cine y con la industria del cine y de los unitarios y las miniseries Es como que hay un auge muy fuerte que es muy bueno para la cultura argentina Es muy bueno también para la cantidad de personas talentosas que hay en Argentina que lo hacen y que tienen un espacio con mayor demanda Entonces de repente pueden salir productos, más cantidad de productos y mostrarse afuera, mostrarse acá Poder tener una identidad también argentina desde el cine y desde la ficción buena Y entonces mostrarlo afuera y me parece que también obviamente que la gente de acá lo pueda elegir Seguro Y eso me parece genial, me parece que el cine argentino es maravilloso Que hay muchas cosas bien hechas, muchas cosas bien hechas Y bueno, a la gente le gusta también ver cine argentino De hecho cuando hay buenas películas argentinas la gente va y se llenan, las salas se llenan y eso es hermoso Me encanta que se apoye el cine argentino, creo que hay cosas bárbaras que se hacen Y afuera también nos va muy bien cuando algo es bueno y tenemos una identidad Mi papá llega el martes, ¿por qué no hablas conmigo directamente? La verdad que no entiendo por qué no me lo contaste Me dijo que te iba a dejar en la calle Que eso no era digna entrar en su familia ¿Y qué no vamos a encontrar dentro de un año cuando lo veamos a Emilia en la pantalla grande? ¿En la película? Sí Bueno, esta es una película fuerte, me encantó hacerla, es un policial Que tiene... no tiene tanta acción como vos decís cuando es un policial Tiene mucho suspenso, tiene mucho misterio, tiene una cuota De un suspenso un poco psicológico Bastante... Hay algunas escenas inclusive que rozan el terror Pero nada, no es terror, es suspenso Pero... Está bien, está muy afectada desde... La historia de las vinculaciones, de la complejidad de las vinculaciones Yo soy una persona que sufre una violación y que no quedó bien después de eso Y se ven perfectamente como el antes y después de una vida Que fue corrompida por un hecho tan importante Y todo lo que eso desencadena después en sus vinculaciones con los hombres, ¿no? Particularmente Y la fobia personal que tiene a ese mundo Y con su propio género Y desde la fobia y a la vez desde... Desde, bueno, desde una doble cara de oscuridad y misterio Que se le empieza a generar a ella Con su propio género, con ella misma como mujer Y cómo utiliza ese poder que ve que tiene Está buscando la salvación por algún costado Complicado, me imagino que tuviste que estudiar al personaje Vincularte con historias fuertes, ¿no? Pero es lo más lindo que hay Claro Es lo más lindo que hay El proceso ese de estudio lo disfrutás también, ¿no? Sí, un montón El proceso de composición del rol psicológico, emocional De las vinculaciones Me encanta Y el cine te da, por suerte, ese tiempo de trabajar con profundidad Y de, en el momento que estás en el set También tener tu tiempo para conectarte con un estado El lugar es más real Siempre se hacen en lugares reales Todo eso te conecta de otra manera Tiempo que hoy la tele no tiene ¿Cómo la ves a la tele y cómo te hallás también en ella? La verdad que la tele igualmente es un espacio maravilloso desde otro lado Son cosas diferentes Tiene un encuentro con la gente mucho más cercano En el punto de que vos estás entrando a la televisión de todas las casas Y entonces cuando salís a la calle encontrás esa cercanía con la gente Te acerca mucho a la gente Cosa que el cine no te da No sé, que bueno, sea una mega, ¿no? Sí, sí, sí Tal cual, muy populares Claro, pero bueno, la tele tiene incluso más porque es cotidiano y durante un año Y eso también, esa vinculación con la gente es linda Es recíproca y además es muy rápida Es decir, vos arrancás una tira y al toque tenés la respuesta de lo que le pasa a la gente con vos Y eso también es lindo Y vivirlo también es lindo Tiene algo que se va generando desde la espontaneidad y desde la intuición Vos armás un poco todo, tu rol, pero después es un juego Tal cual, empieza a tomar vida propia Tiene una adrenalina que también es interesante Y te reencontraste también con personas como con Nico Vázquez Que habías arrancado con él O sea, ya se conocen como si fueran hermanos Claro, tal cual Sí, 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 son como una fórmula Sí, la verdad que es un divino, es un amigo Él también, Jime Y la verdad que con todo el grupo me llevé súper bien Y la mayoría no los conocía Bueno, Nico Manupal Con Nico Vázquez también había trabajado un poco de tiempo Tenía algunas personas con las que ya había trabajado Pero mucha gente que conocí ahí nueva Con la que me llevé súper bien Y disfrutamos todos de hacer algo que estuvo bueno Bueno, por último, ¿cómo es la vida en pareja con el turco? Las mujeres la mayoría dicen El hombre te tiene que hacer reír Y en este caso lo confirmaste vos Pero más allá de eso me parece que hay un tipo No, no es solamente eso Tal cual, tiene un montón de virtudes ¿Cómo es esa convivencia? La verdad que estamos muy bien Nos llevamos bien Hay mucho amor más que nada Y después compañerismo, construcción Creo que eso es como mucho más fuerte que todo Cuando hablas de una pareja duradera Y por supuesto que la espontaneidad y el reír Está dentro de eso Tener desconfianza absoluta con tu compañero Y creo que eso es lo más lindo Y se los ve siempre juntos En proyectos Bueno, él te acompaña también en todos lados Vos también lo hacés con él Eso también está bueno y forma parte Y es divertido Si estás con alguien es lindo poder compartir Casi todo de tu vida Y también ten la libertad de vivir las cosas por separado Cuando uno quiere Pero eso es espontáneo Y también se da Pero es lindo unirse La parte negativa de algunos hechos de inseguridad Que estuvieron viviendo hace muy poquito Sí, pero bueno No escapan de la lógica que estamos atravesando Exactamente Es así Bueno, muchas gracias Gracias a vos Por estar en el Día en 30 Por favor Chau, nos vemos Gracias, muy amable Chau Hoy es locutor radial en un programa producido por Cariña La mujer de Facundo Pasa su música preferida Y le da un espacio a nuevos talentos Desciende conmigo La escalera Hacia el fondo Del mar Se llama Lila Vas a seguir escuchando esa voz En el...